que vergas porque es lo que un hombre hace tanjiro ven eso es racista tengo razón pero tienes razón No es cierto Diles que no es cierto Me duele Me duele Me quema Eso no me lo esperaba Y puedo decir Que es el amor de mi vida ¿Vale? A ver, a ver ¿Qué pasó? ¿Se dice gracias Maldita cerda malagradecida? Técnicamente no hay nada de malo Pero pues como que algo no cuadra Madre, es que pedo No puedo argumentar nada ante esa lógica Maldita cerda ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!